Música Tomando en cuenta que no hay nada que decir No me preguntes más Pensando un poco en lo que has visto ya de mí Te puedes arrancar Tú sabes cómo me gusta a mí Un par de copas antes de ti Te crees algo muy especial Te vistes y te vas Nada más que hablar Te he visto abrirte sin duda de par en par Después de anochecer Me has dicho todos tus problemas a pesar Que no me enteraré No esperes nada más para ti Un beso y ya te alejas de mí Te crees algo muy especial Te vistes y te vas Nada más que hablar Nada más que hablar Y no vuelvas más Oh, 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 oh No esperes nada más para ti No esperes nada más para ti Música Como me gusta a mí, un par de copas antes de ti Te crees algo muy especial, te vistes y te vas Nada más que hablar, nada más que hablar Y no vuelvas más Música 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 Música